de los portavoces de los grupos parlamentarios. Tiene la palabra la presidenta de la SEPI, la señora Platero. Muy bien, voy a intentar ir por represas e ir contestando a las diferentes preguntas. Aprovecho precisamente lo que ha comentado ahora el representante del Grupo Popular, y es que, a lo mejor es un detalle que nunca lo he comentado en esta comisión, y es que, efectivamente, el Consejo de Administración de SEPI, pues ahí lo que están sentados son secretarios de Estado, subsecretarios de los diversos ministerios que están relacionados con la actividad económica de nuestro país, con su industria, y, por supuesto, uno de los que están sentados es el secretario de Estado de Defensa, al que se han hecho alusiones por algunos de ustedes. Por lo tanto, la coordinación que tenemos con el Ministerio de Defensa es muy efectiva, es miembro de nuestro Consejo, y seguimos, por supuesto, al tanto de ese ciclo inversor del Ministerio de Defensa. Yo lo que les he hablado aquí son las fragatas F-110, y, por supuesto, los submarinos de la serie S-80 están incluidos en ese plan de inversor del Ministerio de Defensa, por lo cual estamos hablando de cosas reales. Yo lo que les señalaba anteriormente es que es ambiciosa esa cifra de 11.000 millones de contratos, pero ya les he traducido, que es que son ya realidades en esa contratación. A lo mejor, antes he debido decirle, cuando aquí se ha dicho que ahora mismo no hay carga de trabajo en los astilleros, quiero poner en comparación, vamos a ver, cuando hablamos de los 11.000 millones, para qué ambicioso es decir que ahora mismo la carga de trabajo en los astilleros está cuantificada en 1.680 millones, para en este ejercicio 2018. La carga de trabajo que hay ahora mismo, a lo que tenemos que ir incrementando, lo que está ahora mismo en el presupuesto, y luego los proyectos internacionales, que no tienen por qué tener cobertura presupuestaria, como es en el caso de las corbetas. Hay, por supuesto, muchísimos más, yo les he hablado de realidades, tenemos muchos más proyectos. Ahora mismo Navantia está compitiendo en Australia, en Canadá, en Estados Unidos, en India. Les estoy diciendo ahora mismo los cuatro países en los que ya hemos pasado la primera criba. En algunos, como Australia y con India, ya únicamente estamos, vamos a decir, que estamos en disputa, en competencia ya con las empresas de construcción naval de dos países. Con lo cual, vamos a ver cómo se desarrollan estos contratos. Hay contratos que son muy ambiciosos y ojalá que nosotros seamos adjudicatarios de los contratos que ahora mismo se están licitando en los países que les acabo de nombrar. El astillero 4.0, bueno, pues nos daría, vamos, podría estar hablando muchísimo. Únicamente decirles que, por una parte, es incorporación de las nuevas tecnologías. También, como puede haber en cualquier otra empresa, no tiene por qué ser empresa de construcción naval, como es la implantación de Big Data, del almacenamiento de datos en la nube, todo lo que concierne, porque fíjense qué importante puede ser todo lo que es la ciberseguridad en el propio Navantia. Es esencial. Y luego ya cosas particulares de lo que podríamos decir ya Astillero 4.0. Y, además, he tenido la oportunidad en mis visitas a los astilleros de verlo. Son ya las maquetas que tenemos que ir extendiendo a los diversos astilleros de maquetas de buques de carácter virtual. Yo creo que es un gran avance, porque tú ahí vas viendo cómo se van generando todos los procesos de construcción. Puedes detectar con antelación posibles fallos que se vayan a recurrir. Y, desde luego, aquellos posibles fallos que se puedan producir también sirven para amortiguarles. Además, los trabajadores de los astilleros van a disponer de dispositivos, tabletas, en las que van a tener todo el proceso de producción. Vamos a saber en todo el momento dónde se encuentra una pieza, en qué departamento está ahora mismo elaborándose. Creo que es muy importante. Hay también, por ejemplo, van a disponer de gafas de realidad virtual, que yo también he tenido la ocasión de probar, que, además, tienen un aumento, con lo que facilita muchísimo la labor de los operarios. Es, a veces, una labor complicada, difícil. Y esto, creemos, va a aligerar esa penosidad que, en un momento dado, puede tener estos trabajos. Ya les digo que les estoy señalando algunos de los ejemplos. Otro que yo le estoy hablando de ejemplos que yo he visto ya directamente son las impresoras 3D. Tuve la oportunidad en Puerto Real, la última vez, que yo creo que es el último astillero en el que he estado en el mes de marzo, es ver lo que vendría a ser una rejilla de ventilación hecha con impresoras ya 3D. Desde luego, es algo sorprendente cuando lo vives en directo. Pero, bueno, podría, como ya les digo, seguir hablando, y muchísimos, pero debido a las preguntas, yo creo que voy a ir resolviendo otras. Hay algo que se me ha olvidado, que es muy importante. El plan estratégico de Navantia, tengo que decir que ya lo estamos negociando. Hemos tenido ya tres convocatorias de la mesa de negociación, en la que se les está dando a los representantes de los sindicatos de los diferentes centros de Navantia. Ya se les está comentando, ya se les ha comentado la situación del sector naval ahora mismo. Se les ha comentado lo que se quiere hacer de modernización de astilleros. También de los contratos que estamos manejando, y en la última ya hemos empezado a hablar del aspecto laboral. El aspecto, se ha nombrado, que tampoco lo he dicho antes, pero es cuestión de tiempo, en la negociación de un convenio. Creemos que lo mejor es un convenio único para Navantia. ¿Por qué? Porque ahora tenemos tres convenios. Tenemos el convenio militar, el convenio civil, el convenio militar aplicado a las oficinas, y hay remisiones que se hacen a convenios de los años 70. Esto tenemos que terminarlo y tener a todos un convenio único. Que otra de las novedades es que se incorpora el personal técnico de Navantia, se incorpora a ese convenio único, que es algo que se había ido solicitando y que ahora se va a ver reflejado. Hablamos de la tasa de reposición que me comentaba la representante de Podemos. Bueno, ahí tengo que decir que ya en los presupuestos de 2017 y también para estos 2018, aquellos planes estratégicos de empresas que sean informados favorablemente por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, van a poder contratar sin límites de tasa de reposición. Es algo muy importante que ya conseguimos en el 2017 y se vuelve a repetir en este 2018. También está en la ley de presupuestos. Como le señalaba anteriormente, el Consejo de Administración de SEPI es un pequeño consejo de ministros o incluso una pequeña Comisión Delegada de Asuntos Económicos, porque hay representantes del Ministerio de Hacienda, representantes del Ministerio de Economía, con la secretaria general de Industria a la cabeza, vamos, está la secretaria de Estado de Economía, el subsecretario, secretario de Estado de Defensa. Es decir, si en el Consejo de Administración de SEPI, que sería el paso previo, se aprueba el plan estratégico, será informada la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y entiendo que no tendríamos que tener graves problemas. Por eso también les comentaba al principio que parte de mi trabajo durante este año ha sido ir visitando todos los ministerios, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Empleo, a Industria, a Defensa, para comentarles lo que queríamos hacer. El viernes celebramos un consejo extraordinario solo para Navantia. Necesitamos ser todos cómplices de ese plan, lo que les decía un poco que fuese el plan de todos. Y una vez que haya pasado por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, ese plan, si quieren, de nuevas incorporaciones, no tiene por qué tener ningún problema, no va a estar sujeto a esa tasa de reposición. Puerto Real, que me señalaba también la representante de Podemos. Puerto Real ahora mismo está, y el otro día, cuando estuve la última vez, que señalaba que estuve en el mes de marzo, estuve en la botadura, en el bautismo, que también llaman allí, del primero de los cuatro petroleros. Se está trabajando y para este año son terminar con este proyecto. En el plan estratégico de Navantia están contemplados dos, el otro día lo señalaba en el Senado, están contemplados para Puerto Real la construcción de un buque de apoyo marítimo, conocido por BAN, y también un buque de transporte de material. Eso es lo que nosotros, en el plan estratégico, tenemos contemplado para Puerto Real. En el caso de Fene, la cuestión de Iberdrola, desde luego lo que sí les puedo decir es que no hay ninguna relación única con Iberdrola. Ahora mismo somos un referente en lo que son soportes, no simplemente de los jackets, sino de cualquier otra clase de soporte en la energía eólica marina. Era algo que era novedoso la primera vez que se construía, que incluso algunos dudaban si iba a estar a la altura Fene en concreto, iba a estar Navantia, y ahí tenemos el éxito que hemos tenido con los jackets, tanto los vikingers para la costa del Mar Báltico, como también en la costa de Escocia con los Itzenglia One. Si nos ofrece un nuevo negocio que sea rentable, no tiene por qué ser de Iberdrola. De cualquier otro, por supuesto, ahí vamos a estar. Igual que cualquier otra oferta que veamos de cualquier clase de barcos. En el caso de Puerto Real, de todos los astilleros, están contempladas las capacidades que tienen nuestros astilleros para construir cualquier tipo de barcos. Cualquier oferta que se nos presente, que nos cubra los costes, nosotros lo haremos. Lo que no vamos a poder incurrir, ahora mismo tenemos carga de trabajo para todos, es estar trabajando a pérdidas, que es lo que ha conducido a Navantia a la situación actual. Y esto lo he comentado con los representantes sindicales y, desde luego, estamos de acuerdo. Tenemos que poner en valor a Navantia. Si queremos que Navantia sea viable, es lo que tenemos que exigir. Y el prestigio de la empresa se lo puede permitir. Esto lo quería también señalar. Gracias.